Mi nombre es Carmen Zaporero Ramírez, soy Edil de la Comuna 12, me encuentro con Tania Orozco, que presenta Las Vegas. Bueno, nosotros tenemos para los señores, señor alcalde, señor gobernador, personería y los señores concejales que son los que han estado trabajando y tratando de colaborarnos en esta situación en la que estamos viviendo y la que se está pasando. Me encuentro con la comunidad del barrio Los Cobas, barrio de Las Vegas. La situación que nosotros estamos pasando en esto, señores Celsia y señores Alcanos, es la siguiente. Tenemos presente que hay de los señores de Celsia, hay un señor que le llegaba el recibo de la luz por 158 mil pesos, 160 mil pesos. Y en esta factura le llegó por 338 mil pesos. De pagarse 160 a 338 mil pesos, ¿de cuánto es la diferencia, señores Celsia? Y así ha pasado en varias situaciones ya, en varias familias nos ha pasado la situación que se está viviendo en esto. No es solo Las Vegas, no es solo Las Cobas, es en toda la comunidad y las familias tolimenses, los hogares tolimenses. Si nos vamos al lado de Alcanos, señores Alcanos, miren la cantidad de papeles que hay. Esa situación es más difícil todavía. Tengo la situación de una señora que es del barrio industrial. Es estrato 1 porque es el da al pie del río, dicen que es estrato 1 porque es zona de riesgo. La señora pagaba 18 mil pesos, 18 mil pesos pagaban de gas mensual. Es una familia que cocina, cocina con leña, cocina con leña, cocina con leña. Y si la señora nos cuenta, tienen sus documentos, llegó por 220 mil pesos, estando pagando 17 mil, 18 mil pesos. Un estrato 1 a orilla del río con Beima. Es justo, es injusto lo que se está haciendo. De justo, señores de Alcanos, dijeron que iban a recoger, ya han recogido con este serían dos veces los recibos de Alcanos. En uno, cuando se dijo y se les pasó la información de lo que estaba sucediendo, los recibos de Alcanos, recogieron documentación y dijeron que iban a mandar otros recibos. Resulta que recibos que llegaron de 160, 260, de 180, volvió a llegar el recibo descontándoles 3 mil, 5 mil y hasta 4 mil pesos. A un recibo de 250, 260, le descontaron 2 mil, 3 mil pesos. Creo que no es así, las cosas. Entonces, mi comunidad y a nombre propio, porque también soy afectada, la comunidad de las personas que estamos acá, todas reunidas, representando a una comunidad, a una comunidad, al pueblo. Tengo entendido también que para la parte rural se está viendo, señores, Celsia, la energía ha sido duplicada, duplicada, porque tengo personas amigas y me han llamado a comentar que en la zona rural, personas que pagaban 20 mil, 22 mil pesos, les llegó por 60, 70 mil, 12 mil, pagaban y les llegó por 70, 12 mil, pagaban en una familia, pagaba 12 mil de alumbrado público de luz, señores, y les llegó por 70, 70. En la finca. En la finca. Más precisamente, señor, le estoy hablando de la vereda La Loma de Codello Cocora. Tengo varias personas que me han mandado, me han enviado por correo, me han enviado los recibos y me han puesto la queja, carnecita, por favor, trate de hacer algo. Pues esta es mi voz de protesta, con mi comunidad, señores, Celsia, señores Gas, Alcanos, señores Alcanos, señor Gobernador, señor Alcalde, Andrés Sultado, señores concejales. Pierre Mora, Julián Cerna y el señor Sarta y todos los otros concejales. Por favor, Linda Perdomo, ¿dónde está Marta Ruiz? ¿dónde están todos los concejales? Para buscar votos no buscan, pero para ayudar a la comunidad se esconden. Por favor, den la cara y colaborenle.